Y el cambio María, por ejemplo, de vivir en un pueblo como San Jerónimo del Sauce, irse a Rafaela, la adaptación fue difícil, ¿no? Se extraña mucho, sí, sí. Y después, las diversiones, todo, ya no tenía más esos contactos. Claro, ya tenía todas sus amigas, sin duda, ¿no? Amigas no solamente de la escuela, sino por ahí. ¿Usted con cuántos años se vuelve para San Jerónimo? Para Sauce, 20. Para San Jerónimo de Sauce, sí, sí. Sí, como 20 y pico, 21, 22. O sea que... 22, sí. Gran parte de sus primeros años lo había. Sí, no tenía 22, pero sí, sí. Sí me casé a los 22 años, me parecía que me casaba demasiado joven, mirá vos. ¿Ah, sí? Pero llegué a todos. Bueno, pero realmente pudo armar también la familia, que eso es importante, ¿no? Sí, gracias a eso, gracias a que me casé, que si no, a lo mejor estaría sola, perdida por ahí. María, y retrocedemos... Así como menos uno se mantiene. Exactamente. Y retrocedemos un poquito en el tiempo, nos vamos a la juventud. Los primeros años, los primeros bailes, ¿a dónde se iba a bailar? Usted estaba allá en Rafaela, ¿no? Sí, y poco, porque te digo que en la ciudad es difícil hacerse de amistades y todo. Y a veces que vos ibas a un vuelo vecino o así, pero siempre iba mi mamá junto, nunca íbamos solos. Y los bailes empezaban temprano, había que volver temprano porque había que trabajar o porque antes era así. Y unos vestidos anchos y ya, uy, ya cuando había uno sin manga, ya era medio escandaloso. Ah, uno sin manga y ya era medio... Mirá esa, con un vestido sin manga. Y usted, por ejemplo, ¿qué recuerdos tiene de vestidos? ¿Qué se ponía? ¿Usted se preparaba mucho o agarraba lo primero que encontraba? No, no éramos de la ropa. Yo, si teníamos uno de verano, uno de invierno, ya estábamos conformes. Sí, sí, estábamos conformes. Eso no éramos así tanto la ropa. Más vale de encontrarnos, de poder salir, sí, era. Pero no teníamos tanto de mirar la ropa. Así que las personas que ya se animaban a usar algo sin manga ya era toda una novedad, ¿no es cierto? Sí, cuando empezaron los vestidos sin manga, Dios mío, un poco de escote. ¡Qué cambios! Sí, muchos cambios, sí. ¡Qué cambios, sin duda! Pero bueno, la cuestión era salir, divertirse con sus amigas y bueno, salir a bailar y bueno... Pero había bailes cada 15 días, una vez al menos, ¿no? Los bailes que hay ahora, como todas las semanas, no... No, y si nosotros, por ejemplo, por la fiesta del sábado, sé que esperábamos esa fiesta porque era el día que salíamos, el día que había algo, porque era así, no eran fiestas todos los días. Había que esperar un poquito más. Y se disfrutaba más esperando tanto la fiesta. Pienso que sí, pienso que sí. Se valoraba más, pienso. O era la costumbre de ese tiempo vivir así, bueno. Exactamente. María, entonces nos comentaba que usted se vuelve a San Jerónimo del Sauce, que bueno, que ahí se casa y bueno, ¿dónde hizo la fiesta? ¿Qué recuerda de...? También en Sauce, después nos fuimos a vivir al campo y del campo me vengo acá con las nenas, ya tenía tres nenas, entonces me vengo acá por razón de que las nenas estaban en el colegio San José 2, estaban en pupila. Ah, ya estaban en pupila 2. Estaban en pupila. Tenía la escuela cerquita donde vivían en el campo, pero peligro por la ruta. Y entonces para no sacar todo, cuando me separo, no quise ir a hacer una carga con mi familia y entonces también sacarla de las compañeritas de la escuela, entonces me vine acá. Pues yo no soy de cuna de acá de San Jerónimo, ya te dije que soy del Sauce. Y me vengo acá y empecé a trabajar, estoy agradecida, la gente confió, tuve mucho apoyo moral, porque yo tenía las nenas, los primeros tiempos las dejé las nenas en el colegio y las buscaba nomás la noche, después ya por ahí alquilé un galponcito, por ahí una piecita, pero recibí mucho apoyo moral, mucho, mucho, estoy más que agradecida. Después entonces comencé a trabajar en la escuela y ahí me jubilé, 30 años en la escuela. Hay 30 años en la escuela.